... Bien, en esta etapa 3 de esta nueva jornada de Erro Don Mario Mas, aquí en las cercanías de Dolores, en el establecimiento de la media lucha, estamos con Juan Manuel Erro, quien habló acerca de un espacio que tienen aquí en la media lucha de agricultura continua. Explicanos un poquito cómo es este planteo productivo. Sí, bueno, nos pareció interesante adicionarle a toda la parte de genética de Erro, hablar un poco del sistema de rotaciones que está llevando a cabo Villatrío. Desde la empresa empezamos a ver hace 4 años que los sistemas productivos estaban perdiendo calidad y que en agricultura continua se estaban perdiendo, o sea, se estaban compactando las chacras, pérdida de materia orgánica, y bueno, fue ahí cuando decidimos ingresar con las praderas. La verdad que a 4 años de haber arrancado tenemos resultados muy interesantes, y bueno, estamos en ese camino. Entendemos que la aplicabilidad de esto dependerá un poco del sistema de arrendamiento que tenga cada uno con el dueño del campo, y que obviamente no es aplicable para todos los casos, pero hay que buscarle la manera de que puedan reingresar a los sistemas, por lo menos en algunos ambientes que realmente lo precisan. Un sistema que se acerca muchísimo a los planes de uso y manejo de suelos, ¿verdad? Volver a enriquecer chacras antiguas, empobrecidas, donde al final de cuentas el número es el que sirve, ¿verdad? Sí, digo, desde un inicio nosotros estuvimos como plan piloto en el plan de uso y manejo de suelo, trabajando fuertemente en eso, y si bien las praderas en este establecimiento no ingresan por una exigencia al plan de uso, sí por una conciencia que estamos tomando, y decimos que bueno, tenemos que reingresar en este sistema, resignar algo de rentabilidad y potenciar para poder capitalizar esto en los cultivos siguientes. La verdad que hoy le pedimos, si bien estamos en pro de la sustentabilidad del suelo, le pedimos una rentabilidad al negocio, tenemos un negocio montado de recría de novillos para cuota, 481, muy eficiente, y producción de semillas finas, pero a su vez, bueno, estamos capitalizando los resultados en los cultivos siguientes y eso es lo más bueno y lo más rico, digo. Precisamente en estos años donde no va a ser igual que los anteriores en materia económica, seguramente este esquema puede ser la alternativa, es decir, volver un poco a la agricultura y a la ganadería en un mix que seguramente desde el punto de vista de la rentabilidad y desde el punto de vista de la conservación del suelo, van a consustanciarse en la búsqueda de esos objetivos precisamente. Claro, desde Villatrigo la ganadería y la semilla fina pasan a ser un rubro más, si bien en menor medida, pero entendemos que una diversificación es muy buena y así ha sido en el correr de estos cuatro años que arrancamos con este sistema. Pero bueno, las praderas no llegan a sustituir ningún cultivo, llegan a complementarse con la rotación tradicional que ya teníamos con soja, sorgo y bueno, cultivos de invierno, y bueno, entendemos que las praderas son un cultivo más y estamos muy convencidos y muy conformes y siguiendo investigando para tener resultados contundentes que permitan ser un arma de negociación o un arma de concientización de los dueños de los campos hacia este sistema mediante sistemas de medanería o sistemas de asociación que permitan pasar tiempos en pradera en chacras que se necesitan. Como técnico que has desarrollado todo esto, seguramente un estudio previo, porque obviamente no se podrá hacer en cualquier chacra tampoco. Por eso digo, nosotros lo que tenemos montado en todo este establecimiento son estaciones georreferenciadas en donde vemos la evolución de los nutrientes e indicadores de calidad del suelo y vamos determinando qué chacra y qué rotación es la adecuada para cada chacra o qué largo de periodo de pradera tienen que entrar. Teníamos chacras que están un poco más limitantes en productividad y decidimos pasar un periodo de 3 o 4 años de pradera y chacras que realmente no precisaban un periodo tan largo, que pasaron un año y 6 meses con trébol rojo y vuelta a agricultura, pero con rotación, con sorgo, maíz y bueno, obviamente soja. Y por supuesto, a partir de esta experiencia, Erro y Villatrigo dispuestas a acercarse a los productores y a asociarse con los productores para sacar adelante sistemas similares. Sí, ni que hablar desde Erro. La idea con esto es tomar a Villatrigo como un nicho de información y tratar de extender esto a los clientes para que ellos tomen conciencia o vean los resultados y la capitalización. Acá lo que nos ha tenido sorprendido es después de los cultivos que entran en fase cultivo después del periodo pradera. Es un ahorro muy grande de fertilizante y hasta potenciales diferenciales entre los testigos muy grandes. Entonces digo, eso lleva a convencerse y a convencernos aún más nosotros para después poder difundirlo y comentarlo a nuestros clientes para que tengan una herramienta más para la decisión. Gracias por ver el video.